Saludo cordial audiencia, bienvenido a este quinto programa de la serie que venimos desarrollando desde el equipo comunicativo, desde abajo, para analizar la actual pandemia de coronavirus. En este programa queremos hacer una síntesis de los elementos centrales que a nuestro parecer han aportado los cuatro primeros programas, de tal suerte que reforcemos esas líneas de análisis para que la audiencia las pueda retomar y profundizar. Un primer elemento tiene que ver con el fenómeno mismo de la pandemia en términos de su presencia global y nacional. Las cifras hoy de la Organización Mundial de la Salud hablan de más de 300.000 personas contaminadas en el mundo, prácticamente ya en todos los países, alrededor de 95 países con el coronavirus y con más de 15.000 personas abiertas. Alrededor del 10-12% de esas personas corresponden a personal sanitario, que en su labor de cuidado de la salud de quienes se contaminaron, también a su vez se contaminaron. Hay un dato que hoy la OMS plantea que es interesante y es que estamos en una fase acelerada de extensión de la epidemia y plantea, para entenderla, esta es que se tardaron 67 días para llegar a la cifra de 100.000 contaminados luego tardamos 11 días para tener otras 100.000 personas contaminadas y tardamos solo 4 días para llegar a esa cifra de 300.000. Es decir que, dada la expansión de la epidemia, hoy por supuesto hay más personas que transmiten el virus a otro y la velocidad mucho más veloz. En ese sentido, la orientación de la OMS como medida central que plantea es el aislamiento de las personas. En general, la medida que se está haciendo planetariamente. Es una orden de confinamiento de las personas en su casa, la menor movilidad posible, de tal suerte que se aporte la transmisión del virus. Y si bien es cierto, esa medida desde el punto de vista de salud pública se considera correcta, uno de los análisis que se hizo acá en los programas tiene que ver con una mirada crítica frente a esa medida. En el sentido en que plantea como una posibilidad de control de la sociedad, el confinar a la gente. Lo cierto es que esta medida se produce de alguna manera por la falta de mecanismos de contención primarios que debieron darse en los países de tal suerte de que se fueran identificando rápidamente las personas con el virus y ellas fueran las aisladas y no el conjunto de la población. Por lo tanto, digamos, ahí también hay un reflejo de las faltas adecuadas de la falta de medidas rápidas, adecuadas de salud pública que llevaran a aislar a grupos de personas y no al total de la población. Hay que decir que entre los diálogos aparece la experiencia de Corea del Sur, que desarrolló una estrategia mucho en ese sentido, pero que tuvo una fortaleza a partir de contar con un recurso de miles de pruebas del coronavirus para diariamente hacer más de 10.000 pruebas, identificar rápidamente a las personas con el coronavirus y aislarlos, que realmente era lo que se necesitaba en el conjunto de países para poder contener al máximo la contaminación y evitar estas medidas extremas en las que nos encontramos hoy en día y que llevan a este tipo de críticas de decir que hay ahí un mecanismo de control de la sociedad que por supuesto limita las libertades de movilización e incluso las libertades políticas en parte de la acción colectiva misma de la sociedad. un hecho concreto aquí en nuestro territorio tiene que ver con que la jornada de paro nacional que estaba propuesta para mañana 25 pues no se va a poder llevar a cabo de la manera como se había pensado y ahí pues aparece una idea innovativa en el sentido de que desde nuestras casas, desde nuestros patios, desde nuestros balcones pues tenemos la cacerola, el aplauso, el grito a movilizar a la nación. Otro elemento clave que aparece en las reflexiones tiene que ver con el análisis de las causas estructurales de la pandemia. Ahí aparecen dos elementos importantes. Uno tiene que ver con las condiciones sociales y económicas de las poblaciones que en territorios asiáticos en este caso y en otros casos africanos han obligado a sectores de la población a entrar a la selva a consumir animales salvajes para poder sobrevivir. Y eso ha hecho que entonces empieza a haber un cruce entre los virus animales y el cuerpo humano haciendo mutaciones y haciendo procesos de zoonosis que es la transmisión pues de microorganismos de los animales a los humanos. El caso pues de las epidemias que han tenido con ébola, SARS, N1H1 que han tenido ese comportamiento. Entonces eso es importante analizar porque si se sigue forzando a que sectores de la población tengan que acudir a animales exóticos, animales salvajes para su alimentación ese fenómeno puede seguirse presentando. Pero la otra causa también estructural que tiene relación directa con el modo de producción capitalista y el nivel de consumo que este modo de producción capitalista imprime en la sociedad es precisamente eso de entonces ahora reproducir masivamente animales en cautiverio en condiciones de mucha falta de higiene en hacinamientos que fácilmente favorece la reproducción de virus. Es el caso de los cerdos, es el caso de las aves muy relacionados con la epidemia de N1H1 y que para el caso del coronavirus lo que se ha planteado es que ese fenómeno ocurrió pues primariamente en China donde la crianza y la comercialización de un montón de animales salvajes puestos confinados en zonas muy estrechas donde entraban en contacto uno con otro hizo que los virus entraran en contacto, mutaran y luego a través del consumo pasaran a los cerdos de marzo. Entonces aquí se requiere cuestionar profundamente esas formas de producción y consumo como el capitalismo alienta con los animales, las formas como se busca hacer producción en masa y rápida que está teniendo estas secuelas de mutagenes de virus que están pasando por la semana y no se están originando este tipo de producción. Bien, también se ha planteado que la pandemia pone en cuestión dos aspectos centrales de lo que hoy se discute. Por un lado, el tema de lo ambiental, es decir, de la relación entre los seres humanos y la naturaleza y el tema de lo público. Por un lado, ha sido claro las imágenes que se han empezado a observar en muchas partes del mundo, incluido Colombia, de que empiezan a salir especies a lugares donde antes no frecuentaban, en el mar, delfines, en la ciudad, zorros, pavos reales y otras especies. Eso denota cómo, ante la ausencia de seres humanos en los espacios que antes ocupaban estos animales, pues ellos retornan allí. Y por otro lado, también es claro que los niveles de contaminación ambiental han bajado de manera considerable en el conjunto de las ciudades, pues producto de la falta de desplazamiento, de uso de transporte, de paralización. Entonces es claro el mensaje ahí que la naturaleza nos está dando. Necesitamos parar, necesitamos detenernos, necesitamos hacer una pausa en las formas como producimos y consumimos para poder tener un chance de revertir los fenómenos devastadores que hemos ocasionado sobre la naturaleza que han producido, pues, el efecto del cambio climático, la devastación de especies animales para poder tener un chance de sobrevida. Y en relación con el tema de lo público, también ha sido evidente en esta experiencia la pandemia y es que los sistemas privados de salud no han tenido la capacidad de respuesta que la gente demanda. Mostrando claramente que estos sistemas privados de salud devastaron las estructuras y los programas de salud pública que eran fundamentales hoy en día para atender la pandemia. y por lo tanto, por eso se han presentado las respuestas tardías, insuficientes para atender el número de personas contaminadas y para atender a las personas que severamente han enfermado y que requerirían en particular cuidados de atención intermedia e intensiva para poder sobrevivir. Hoy en Italia en particular, los testimonios dicen que han tenido que definir cuál persona va al respirador, va a la unidad de cuidados de atención y cuál no. Lo que ha producido, pues, este número tan alto de muertes hay dolorosamente. Entonces, también la situación ha puesto en cuestión eso de lo privado y ha resaltado la idea del valor de lo público como un elemento central que las sociedades deben proteger, que se evidencia en situaciones extremas. Bien, de otro lado, también en los programas pudimos analizar el conjunto de medidas que en particular en Colombia se han tomado y evidenciar la debilidad propia de nuestro sistema de salud que está en ese espectro de privatización por más de 20 años y que hoy muestra su real cara en una situación extrema como esta. Entonces, por un lado, las autoridades colombianas se demoraron en tomar medidas importantes que hubieran logrado contener más rápidamente el ingreso del virus al país. Una medida que hubiera sido muy importante tomada rápidamente hubiera sido el cierre de fronteras y el cierre del aeropuerto de los internacionales. Si uno analiza la estadística de los más de 300 casos que hoy ya tenemos en el país, un porcentaje importante tiene que ver de personas que ingresaron del exterior teniendo el virus, luego a través de los contactos transmitiéndoselo a otras. Si hubiéramos sido, hubiéramos tomado una medida de tiempo, hubiéramos tenido que capturar, tomar mejor a las personas en el aeropuerto y haberlas aislado rápidamente para evitar esta expansión que venimos teniendo. Pero eso no se dio, se dio posteriormente y durante muchos días, desafortunadamente, ingresaron personas a las cuales no se les hizo ningún seguimiento y que muchas de ellas relataron que frente a eso, contamiento. Bien, se ha tomado pues la medida de confinamiento general, que a esta altura era la que se requería, no sin pues cuestionar esa medida extrema, cierto, que limita la movilidad de la gente y que sobre todo pone en gran aprieto a las personas que no tienen un ingreso base permanente para el sufrimiento, que puede llegar a ser el 70% de nuestra población. Ese es otro hecho que revela con enorme dramatismo esta pandemia, y es que nuestro país tiene como base la economía informal, de la gente que se gana la vida día a día, en la calle, en el transporte público, en el barrio, con supuestos callejeros, yendo a hacer trabajos domésticos, y que al confinarla en la casa, pues no tiene la posibilidad de acceder a ese recurso diario y ha impedido las formas de manutención para él y para su hijo. Y eso empieza a reflejarse ya hoy con conatos de vandalismo, en el sentido en que la gente pues ya está yendo a robar algunos supermercados, algunas tigres para poder alimentar. Esa es la realidad. En tanto, el gobierno nacional no fija unas medidas parciales, con unas cuotas para familias en acción, pero no para el conjunto de la población, pues obviamente que hay segmentos que no van a quedar cobijados bajo esa medida y van a seguir expresándose de esa manera, en tanto no haya un mecanismo estatístico, efectivamente los dotes de alimentos para poder sobrevivir. durante más de estas dos semanas o más va a durar el confinamiento. En ese sentido, y dadas las características del sistema de salud colombiano, lo que se ha planteado es que no podemos dejar en manos de las EPS, de su lógica, de la medicina gerenciada, de la razonalidad de costo-beneficio, el manejo de la epidemia. Porque bajo esa lógica y como ya está ocurriendo, las personas que demandan las pruebas de coronavirus no las están realizando, la atención está francamente demorada y seguramente cuando las personas demandan, empiezan a necesitar unidades de cuidado intermedio o unidades de cuidado intensivo hasta que no llegue la autorización por parte de las EPS, no se dará ese paso sacrificio en nuestras vidas. Entonces el planteamiento central que se hizo en uno de estos programas es que se requiere recuperar la figura de autoridad sanitaria, una figura estatal donde se conduce las decisiones desde el Estado en sus esferas nacional, departamental y local. Y entonces son los entes territoriales, desde las Secretarías Municipales de Salud, las Secretarías Departamentales de Salud y el Ministerio de Salud, los que ordenan cómo se actúa subordinando a las EPS y a sus lógicas. Es decir, aquí se requiere que el Estado desplace a las aseguradoras, a las EPS en este periodo para que conduzca en la línea que se requiere, en la vía que se requiere para enfrentar adecuadamente esta epidemia y lo que se avecina en las vías humanas. Y la otra idea que se ha planteado es la necesidad de la territorialización de la atención para que desde un nivel básico, a través de equipos de salud, se vaya directamente a los territorios, a los barrios, a las comunidades, las veredas, para que los equipos identifiquen allí las situaciones, tomen las muestras, identifiquen los casos, los aíslen, den las orientaciones que corresponden y además deriven los casos que ya deben ser manejados en el nivel hospitalario. Sería una cosa muy importante. Eso en uno de estos programas también se mencionó, fue el acierto para el manejo del ébola en los países africanos o a una estrategia de trabajo comunitario y de equipos comunitarios que identificaron los problemas directamente en las comunidades, los atendieron a tiempo, los aislaron a tiempo y eso permitió superar la epidemia ébola. Bien, un último aspecto que fue analizado en estos programas tiene que ver con la condición de los trabajadores y las trabajadoras de la salud que son la primera línea de atención para las personas contaminadas. Y resulta que, dadas las características del sistema de salud en el país, hay una enorme precarización de las condiciones laborales en donde el grueso de la fuerza laboral del sector de la salud es tercerizado a través de órdenes de prestación de servicio. Donde muchos de estos trabajadores y trabajadoras no se les ha pagado salario hace varios meses y por lo tanto es una primera enorme debilidad y se considera que esa idea del gobierno nacional de bonificar a los trabajadores es simplemente un chiste porque lo que se requiere es que esa fuerza de trabajo del sector de la salud sea completamente estable, tenga condiciones dignas de trabajo, tenga salarios justos para que efectivamente se estén, tendrán las condiciones para que puedan trabajar. Y por otro lado, esa precarización misma de las condiciones laborales ha llevado a que los trabajadores y trabajadoras del sector de la salud trabajen hoy en condiciones peligrosas e incendios. Lo que refieren en su mayoría los trabajadores y trabajadoras del sector de la salud es que no se cuentan con los elementos de protección necesarios para evitar el contagio ellos y ellos. Y eso es algo inadmisible. No podemos aplaudir a este conjunto de trabajadores y trabajadoras desde nuestros milcones simplemente tratándolos como héroes pero mandándolos al cadalso, mandándolos a unos sitios en unas condiciones donde lo más seguro es que se van a contaminar y posiblemente podrían contaminar también a su familia. En ese sentido, hay que exigirle al Estado como se lo han planteado las cortes del país que así como se tomaron las medidas de protección adecuada para que los jueces puedan seguir laborando, ocurra lo mismo con el personal sanitario en todos los niveles en el país, desde los niveles básicos comunitarios de atención hasta los niveles medios y complejos de atención. No podemos exponer al conjunto de los trabajadores y trabajadoras del sector de la salud de esa manera porque el problema se va a incrementar y van a constituirse en otro grupo que va a contagiar a otro sector de la población y así incrementar el problema en vez de ayudarlo a recorrer. Entonces, como ustedes se dan cuenta, son diversos los elementos que aparecen allí a la hora de analizar la pandemia del coronavirus. Es decir, son no solamente aristas de carácter sanitario, biológico, son aristas de todo tipo social, económico, cultural, ambiental. Por eso, la pregunta que nos hicimos al comienzo de estos programas vale la pena sostenerla. ¿La pandemia por coronavirus es una crisis sanitaria o una crisis civilizatoria? Y tal vez, como ya muchos analistas lo han dicho, aquí se nos está revelando con esta situación inédita en el mundo lo que somos, las maneras como actuamos, como producimos y consumimos. Y entonces se constituye una oportunidad para buscar otras formas de ser, de actuar, de comportarnos. Es claro entonces que si las otras especies vivas salen de nuevo a los espacios, es que nosotros estamos interfiriendo la vida de esas especies y se están disminuyendo los niveles de contaminación ambiental, es claro que nosotros como especie humana somos los responsables de esos niveles de contaminación. Si la gente por hambrunas ha recurrido a esas formas de alimentación que están llevando a la expansión de zoonosis, tenemos, estamos exigidos a revisarlo. Por lo tanto, aquí se nos refleja una crisis de orden civilizatorio relacionada en la manera como sociedad actuamos como especie humana de ese establecimiento de relaciones que hacemos con la naturaleza y que estamos exigidos a cambiar. Por lo tanto, necesitamos profundizar los análisis, las reflexiones, convencernos de que es posible otras formas de actuar en el mundo, de que es posible y necesario recuperarlo público en todas sus expresiones, que es necesario y posible valorar a los trabajadores y las trabajadoras del sector de la salud más de lo que se valora hoy un jugador que gana millones de dólares o de euros y que el personal de salud gana salarios pírricos. Hoy necesitamos como sociedad ver qué es lo fundamental y fortalecerlo y desarrollarlo en las condiciones que se requieren para que la sociedad no repita estos hechos que no ocurrir, esos cambios profundos van a seguir ocurriendo y no vamos a poder salir de esta crisis civilizatoria y se va a ir ahondando mucho más. Bien, esos son elementos entonces que dejamos para que cada uno y una de ustedes y los colectivos puedan tomarlos y utilizarlos. Finalmente entonces los invitamos al sexto programa que se realizará en el día mañana que va a ser una mirada global a la pandemia en donde tendremos como invitado principal a Raúl Sivecki. Les agradecemos mucho su audiencia y esperamos que también nos acompañen. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.